¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal. Bueno, como estáis viendo aquí abajo, hoy vengo con otro vídeo de maquilla y habla, ya que el anterior os gustó bastante, pues bueno, vengo a contaros algunas cositas, algunas novedades que se han introducido en mi vida. Y bueno, pues espero que este vídeo no se haga tan largo como el anterior, porque al final me enrollé y estuve hablando más de lo que me estaba maquillando. Así que voy a intentar ir rapidito para que no os aburráis. Y nada, que si os apetece verlo, pues ya sabéis, nos vayáis y quedaros. Antes de empezar os comento que me voy a hacer un look muy muy sencillito, empleando únicamente una sombra en el párpado móvil y una para iluminar. Va a ser un look súper fresco, súper facilito, de cara ahora al verano. La verdad, últimamente no me estoy maquillando demasiado, porque por el trabajo, pues bueno, tampoco tengo que ir maquillada y de hecho es mejor que vaya sin maquillar. Pero bueno, cuando me maquillo lo que suelo hacerme es un look, ya os digo, muy facilito, muy rápido, fresquito. Y sí que me estoy trabajando un poquito más la piel. Ahora os contaré qué productos estoy utilizando últimamente. Y bueno, voy a empezar poniéndome una hidratante. Voy a utilizar esta de Avon, que es la Nutri Effects. Es la que estoy utilizando últimamente y la verdad es que me va bastante bien. Tengo la de día y la de noche y me gusta mucho más la de día. La de noche es como que me pica un poquito en los ojos, no sé, no me acaba de convencer demasiado. La de día tiene factor de protección solar 25, por lo que es bastante completa para ahora, para los días que nos da el sol. Y bueno, la verdad es que, ya os digo, me está gustando bastante. La de noche, no sé, no la acabo de coger el punto. Aunque hidrata bastante bien, no me acaba de convencer. Y bueno, voy a empezar poniéndome primer para sombras y os voy contando. Bueno, alguna ya se habrá dado cuenta de que me he puesto ortodoncia. Imagino que se verá, porque en esta cámara se ve absolutamente todo. Yo creo que se me ven hasta las líneas de expresión. Y bueno, pues me he puesto ortodoncia, después de estar planteándomelo durante muchos, muchos años. Pues me he animado y he decidido que era el momento. Y bueno, pues me la he puesto. Yo tenía un problema de apiñamiento en la parte inferior. A causa de las molas del juicio, pues bueno, se me fueron juntando un poquito los dientes en la parte frontal. Y yo por estética no quería ponerme el aparato, no quería ponerme ortodoncia, porque me parecía un absurdo, porque prácticamente no se me veía. Pero me comentaron que si seguía así el proceso podía caer alguna pieza. Entonces ya fue como, vale, prefiero ponerme ahora el aparato que se me caiga alguna pieza y tener que ponerme el aparato sin un diente. Entonces bueno, decidí ponérmelo. No os he comentado que me he puesto el primer original de Urban Decay, que es el que siempre utilizo, ya sabéis. Y bueno, pues me animé, me he puesto ortodoncia de Zafiro, brackets de Zafiro. La verdad es que estoy bastante contenta con ellos. Yo al principio, bueno, ya os digo que yo era un poco anti-ortodoncia, no quería ponerme ortodoncia. Y la verdad cuando me los pusieron me vi bastante rara. De hecho me ha costado grabar vídeos porque no me sentía yo del todo segura con la ortodoncia. Tenía que acostumbrarme, tenía que hacerme. Y bueno, la verdad es que lo estoy llevando bastante bien. No tengo dolores de ningún tipo, sí que alguna molestia, sobre todo los primeros días. Y bueno, pues el acostumbrarte a comer con ella, porque al final no deja de ser un cuerpo extraño en tu boca. Y bueno, te tienes que acostumbrar a llevarlo. Pero bueno, la verdad es que en general me he acostumbrado bastante rápido. Y ya os digo que de dolores nada, molestias muy poquitas. Y bueno, sí que me han puesto unos topes en las muelas, por lo que no puedo masticar del todo bien. Por eso estoy intentando comer bastante blandito. Y bueno, pues ahí voy. Y de todos modos ya, bueno, puedo comer patatas y de todo. Yo pensaba que, bueno, poniéndome el aparato quizás adelgazaría un poco. Y decía, pues bueno, de cara al verano, genial. Operación bikini ya obligada. Pero, ¿qué va? ¿Qué va? Al final puedo comer, ya os digo, prácticamente de todo. Sí que lo que me ocurre es que no puedo morder. Pero alimentos prácticamente de todo tipo. Bueno, os comento que me voy a poner esta sombra de Colourpop. Que es una sombra que me encanta. Es la sombra I Heart This. Que os enseñé en el último haul de esta marca. Y me encanta. Es una sombra muy bonita y muy luminosa. Me la voy a poner con la yema del dedo. Y bueno, pues... Ya os digo, ahí me voy acostumbrando. La verdad es que estoy bastante contenta. Al principio, cuando salí del dentista, el día que me lo pusieron, que fue hace una semana y un poquito más... Claro, como te ponen este tope para abrirte la boca, yo cuando salí del dentista me miraba al espejo, era como que tenía la boca cedida y me veía horrible. Yo decía, no voy a poder estar un año y medio con la boca así. Pero bueno, luego parece que la rojez fue descendiendo y ya volvió todo a su normalidad. Y la verdad es que ahora, pues ya os digo, me veo bastante bien. Dentro de lo que cabe, pues bueno, sombra estéticos que no se ven excesivamente. No se ven tanto como los metálicos. Y bueno, pues estoy bastante contenta, la verdad. Bueno, pues me voy a poner esta sombrita que como veis es muy chula, es muy luminosa. Y deja así en el párpado un efecto como mojado, muy chulo. Y con estas sombras estoy súper contenta con las sombras de Colourpop. Aunque ya os digo que al principio me las ponía con pincel, hasta que me di cuenta que con el dedo quedaban muchísimo más intensas y más bonitas. Me he puesto también un poquito de sombra por la zona del lagrimal y ahora me voy a poner una sombra para iluminar, que va a ser como siempre la Brûlée de Wet n' Wild. Y me la voy a poner con un pincelito de esta manta, que es de BH Cosmetics, que me ha llegado la semana pasada y es una manta preciosa. Como veis es una manta marrón que, bueno, pues... cuyos pinceles son marrones con el mango así como en rose gold. Es una manta súper chula. Pero todavía no he probado ningún pincel, así que bueno, voy a probar con vosotras. Voy a utilizar este, por ejemplo, que es de Lengua de Gato. Y ya os digo, pues con la sombra de Wet n' Wild me ilumina un poquito la ceja. Paso a delineado. Como siempre, ya sabéis que yo sin delineado no puedo vivir. Yo creo que delineado y máscara de pestañas son mis dos productos básicos, imprescindibles. Así que bueno, me lo voy a hacer con el Super Liner de L'Oreal, que ya sabéis que es uno de mis favoritos. No este en concreto, me gusta más el Super Liner Soul Couture, pero este sí que me gusta más por la fórmula. Es una fórmula más negra. Así que nada, me voy a hacer el delineado. Y bueno, pues como siempre me he hecho un delineado más fino por la parte interior, más grueso por la parte exterior y con rabillo. Y en la parte inferior voy a emplear el Aqua Eyes de Make Up For Ever, que es un lápiz negro que a mí me va fenomenal para la parte inferior, porque por lo general todos me suelen transferir, excepto este. Uy, me pintan aquí. Así que nada, en la raíz de las pestañas me aplico un poquito. No voy a trazar una línea, simplemente dar un poquito de espesor en esa zona. Y bueno, pues ya os digo, durante los próximos 18 meses me vais a tener que ver con mi amiga ortodoncia. Y bueno, ya os iré contando qué tal va el proceso, a ver si me va doliendo, si me va doliendo y demás. Como máscara de pestañas me voy a poner la Better Than Sex de Too Faced, porque es una máscara de pestañas que, bueno, ya os comenté que me gusta mucho cómo deja las pestañas, pero que por lo que he probado se me va cayendo un poquito por esta zona. Bueno, en alguna de vosotras me comentasteis que os pasaba lo mismo. Así que bueno, yo la sigo probando y sigo, pues lo que os digo, poniendo la prueba, a ver si siempre que la utilizo se me caen restos o es algo puntual. Bueno, tiene este gupillón. La verdad es que es un gupillón bastante gordito, más grueso por los extremos. Y bueno, deja unas pestañas muy muy bonitas. Pero ya os digo, yo el único punto negativo que le doy a esta máscara es eso, que se van desprendiendo restos al cabo del día. Pero bueno, por lo demás es una máscara que funciona muy bien. Bien, pues ya he terminado con los ojos. Como veis son muy poquitos pasos y la verdad es que se queda una mirada bastante bonita, muy luminosa, bastante abierto el ojo. La verdad es que es una combinación que me gusta muchísimo, esta sombra tan luminosa con el delineado y bastante máscara de pestañas. Y bueno, voy a pasar al rostro. Voy a ponerme esta base de maquillaje que ya os digo que... Bueno, no sé si os lo he dicho, pero la llevo probando aproximadamente desde hace tres semanas o así. Es una base que compré hace bastantes meses, pero me iba bastante oscura de tono. Y bueno, como he cogido bastante color, ahora mismo me va perfecta. Es la Nude Wear en el tono Light Medium. Que bueno, esto de Light Medium tiene más bien poco. Pero bueno, es una base como podéis ver que tiene un packaging precioso. Es súper bonita. Y la verdad es que está funcionando muy muy bien. Es una base de cobertura ligerita. Es bastante fluida. No sé si ahí se puede apreciar, creo que sí. Y bueno, me la voy a poner con una brocha de lengua, que es algo que no costumbro hacer. Voy a utilizar esta brocha de BH Cosmetics también. Y bueno, pues ya os digo, es una base que me está gustando mucho. De hecho, ayer tuve una sesión de fotos que creo que ya habré subido el postal blog. Así que os lo dejaré en la cajita de información. Y me puse esta base. Y la verdad es que el resultado fue bastante chulo. Es una base que queda muy natural. Ya os digo que es bastante ligerita. Sí que se puede modular, se puede lograr una cobertura un poquito más alta. Y queda muy chula. Eso sí, no la recomiendo para pieles muy grasas. Porque yo que tengo la piel ahora mismo mixta, necesito bastante cantidad de polvo para que no me salgan brillos. Porque es que encima por aquí está haciendo un tiempo, está haciendo muchísimo calor. Yo no recuerdo, yo creo, un julio, bueno, un junio y un julio tan tan caluroso. Está haciendo buenísimo. Pero claro, esto para el maquillaje, pues ya sabéis. Para las que tenemos tendencia a que no salgan brillos, pues eso, no salen muchos más brillos. Pero bueno, por lo menos nos podemos broncear, nos podemos poner morenitas, podemos ir a la playa y hacer un montón de cosas. O sea, yo estoy contenta, a mí no me importa que me salgan brillos y si hace tan buen tiempo para hacer ese montón de cosas. Y bueno, pues como os comentaba, os dejaré el enlace en la cajita de información de la sesión de fotos que hicimos. Es una sesión que ha quedado muy chula. Yo la verdad es que nunca había hecho de modelo más que en las típicas fotos que he hecho de outfits para el blog y tal. Pero lo que es con un fotógrafo profesional nunca había hecho de modelo y la verdad es que la experiencia ha sido muy chula. Y bueno, las fotos ya os digo que han quedado muy bonitas. Ya las podéis ver, ya os digo. Y os dejaré el enlace abajo. Bueno, yo que era anti brochas de lengua para poner la base de maquillaje, me está gustando bastante el resultado. No quedan muchas rayas con esta brocha. Yo es que este tipo de brochas únicamente las suelo utilizar cuando maquillo a gente. Y con ellas pongo o la hidratante o el primer. Es para lo que las utilizo. Pero para poner base de maquillaje no las suelo utilizar nunca. Y la verdad es que esta me está gustando mucho como deja la base. No deja ninguna raya, es una brocha muy suave. Bueno, no os he dicho que todas las brochas son de pelo sintético. Bueno, no os he hablado mucho de la manta en sí porque quiero haceros un review de todos los productos de BH Cosmetics que he recibido. Pero bueno, es una manta que tiene unos pinceles muy muy suaves. Son de pelo sintético y ya os digo que tienen un pelo súper suave. Bueno, me voy a poner este corrector que es el borrador de Maybelline. Es un corrector que suelo utilizar en verano por lo mismo, por el tono. Porque me va un pelín oscuro para invierno. A mí la verdad es que este aplicador no me gusta nada. ¿Qué queréis que os diga? Me parece lo más anti-higiénico del mundo. Y además es que me da la sensación de que no aplica producto. Ahora sí. Pero hay otras veces que me tiro ahí un rato dándole a la ruleta y no consigo que salga mucha cantidad. Y bueno, pues me lo extiendo con esta brochita que es como para difuminar. Es así de pelo sueltito. Pero para el corrector va muy bien. Me he sellado el corrector como siempre con los Complexion Perfection de Elf. Que estos como veis los tengo en las últimas. Los utilizo muchísimo estos polvos. Y menos mal que Raquel Faris me regaló una cajita de estos polvos porque ya no los utilizaba. Y bueno, tengo estos que los tengo ya en las últimas. Y luego tengo otros que están prácticamente nuevos. Así que desde aquí le mando un besazo y se lo agradezco. Os dejo su canal en la cajita de información. Y bueno, pues ya tengo la base aplicada, el corrector. Vamos con los polvos. Me voy a poner mis amados Estudio... Estudio no, Estudio Fix. Que me encantan. Me gustan muchísimo. Estoy tirando de estos polvos una barbaridad. Y es que son una pasada. Es que dejan el rostro... Sí que lo dejan bastante empolvado porque no os olvidéis de que es una base en polvo. No son polvos para sellar. Pero la verdad es que me aguanta el rostro mate muchísimo más tiempo. Ayer cuando estaba haciendo la sesión de fotos venía mi amiga a retocarme con los Estudio Fix. Porque claro, imaginaros si hace calor estar sacando fotos ahí en posturas y tal con todo el sol que te está pegando. La base de maquillaje y demás, pues al final se pasó un calor. Así que cada dos por tres venía y me daba un toque de los polvos. Y son una maravilla. Estos polvos me encantan. Voy a repetir con ellos seguro en cuanto se me acaben estos. Para el contorno, el colorete y el iluminador voy a utilizar esta paleta que es la Black Book of Bronzers. No, The Little Black Book of Bronzers de Too Faced. Que me encanta, me parece una paleta preciosísima. También tenéis un review sobre esta paleta en el blog que también os lo voy a dejar en la cajita de información. Y bueno, me voy a hacer en primer lugar el contorno y voy a utilizar para ello los Chocolates Soleil, que son estos de aquí. Yo creo que son los polvos más famosos que tiene Too Faced o por lo menos los que más conozco yo. Y me voy a hacer el contorno con esta brochita biselada. Coge un poquito. Y desde la patilla me voy marcando. Son unos polvos que además huelen súper bien. Hace poquito tuve una sesión de fotos, no iba yo como modelo, sino que iba a maquillar. Y me llevé esta paleta y la verdad es que me parece una maravilla para llevar para maquillar. Porque claro, tienes tanta gama de bronceadores para poder elegir. Satinados, mates, no sé, me parece que es una paleta que está súper bien para esa función. Sobre todo, porque al final yo en casa siempre utilizo el mismo bronceador, suelo tirar de los Hoola o del Extra Dimension de MAC. Pero lo que es para maquillar me parece que está genial esta paleta. Pero bueno, ya os dije que había volado en Sephora. Alguna me comentó por Instagram que la había pillado. Que había pillado una de las últimas que quedaban. Y bueno, es que la verdad es una paleta súper bonita. Es muy, muy chulo. Como colorete voy a utilizar el colorete, bueno, el bronceador Pink Leopard, también de la misma paleta. Que es como un tono así entre tostado, rosado, luminoso. Me lo voy a poner con la misma brochita, que por cierto se le ha caído un pelito. Pensaba que eran dos, pero no, es uno. Y me lo pongo en las mejillas. Es así como una especie de colorete iluminador. ¿Veis que es súper brillantito? Es muy chulo. Yo cuando me lo pongo no me pongo iluminador. Únicamente me pongo este polvo en las mejillas. Y ya tengo las dos funciones. La función del colorete y la función del iluminador. Es súper bonito. La verdad es que todos los bronceadores que vienen en esta paleta son súper bonitos. Para las cejas me voy a poner mi último gran favorito para cejas. Que lo tenía ahí en el cajón y desde que le he cortado el gupillón lo utilizo muchísimo. Es el Brow Drama. Y bueno, como sabéis el Brow Drama venía con una especie de... No. Sí, con una especie de pincel esférico así en la punta. Yo lo que hice fue cortarlo. Y la verdad es que ahora me va súper bien. Sí que es verdad que apelmazo un poquito las cejas. Pero a mí me viene muy bien porque yo tengo los pelos de las cejas muy largos y muy rebeldes. Entonces que apelmazo un poco me ayuda a que no se me muevan del seat. Y bueno, pues es el que más utilizo. Incluso para trabajar. Lo único que me pongo para ir a trabajar es máscara de pestañas. Waterproof la mayoría de los días porque solemos hacer cosas de agua. Bueno, estoy de monitora de tiempo libre. Por lo tanto hacemos actividades de piragüismo, rafting y ese tipo de cosas. Entonces, pues bueno, soy un poco precavida y suelo utilizar siempre máscara de pestañas waterproof. Y me pongo eso, máscara de pestañas waterproof y este producto para las cejas. Y bueno, luego no me pongo ni base de maquillaje ni nada de eso porque al final me está todo el día dando el sol. Y paso, además paso de sudar. Ya tengo que sudar cuando salgo por ahí o lo que sea. Ya voy incómoda con la base de maquillaje como quien dice. Así que para ir a trabajar prefiero ir lo más cómoda posible y ponerme poquitas cosas. Así que ya os digo, máscara de pestañas, fijador de cejas y eso es lo que más estoy utilizando últimamente. Y bueno, ya para terminar con el look me voy a poner un labial de la línea Astor Perfect Stay. También tenéis un review en el blog sobre estos labiales con swatches en los labios y demás. Y bueno, es que últimamente estoy tirando mucho de labiales mate, de labiales de larga duración por el tema de los brackets. Claro, ¿qué pasa? Que si son labiales excesivamente cremosos tienden a quedarse un poquito en los brackets. Entonces es algo que odio, que no me gusta absolutamente nada y lo que estoy haciendo es utilizar labiales mate, labiales de larga duración. Y bueno, pues me voy a poner este que es una especie de nude amarronado, se llama 240 Truly Toffee. Y bueno, pues estos labiales, no sé si os he hablado de ellos en el canal, son labiales dos en uno, por un lado viene el color y por el otro lado viene el gloss que aporta brillo. Yo me lo suelo poner o juntos, los dos productos, primero el color y luego el gloss o muchas veces me pongo únicamente el color. Que es lo que voy a hacer hoy, solamente me voy a poner el color. Y bueno, como veis es un tono muy natural, muy en mi línea. Y bueno, pues este es el maquillaje que me quería hacer con vosotras, como veis es un maquillaje súper, súper sencillo, no tiene ninguna complicación. Quizás un poquito el delineado, pero bueno, es lo que os digo siempre, es cuestión de práctica. Y bueno, pues ya me contaréis que os ha parecido el maquillaje, aunque bueno, no es el objetivo principal del vídeo, no es un tutorial de maquillaje, sino que es, pues bueno, maquillarme mientras os cuento cositas para que paséis un ratito entretenido. Muchas de vosotras me dijisteis en el vídeo anterior que habéis sacado las pinturas y os habéis maquillado conmigo, cosa que me hizo mucha ilusión. Yo también lo suelo hacer, yo muchas veces cuando me voy a maquillar pongo vídeos de compis y mientras me voy maquillando voy viendo vídeos de compras, no sé, tutoriales, productos terminados, no sé, me gusta mucho hacerlo porque es como que me ameniza un poquito el momento. Así que nada, que espero que os haya gustado este vídeo. Si habéis llevado ortodoncia y me queréis dejar vuestra experiencia, yo estaré encantada de leerla porque seguro que me dais muy buenos consejos y bueno, pues que me va a venir muy bien leer experiencias diferentes. Yo la verdad es que me informé mucho antes de ponerme los brackets, estuve viendo un montón de vídeos de compis que habían llevado ortodoncia, me vi bastantes foros, bastantes entradas en blogs, no sé, yo es que todo lo googleo, cualquier cosa que se me viene a la cabeza lo googleo. Cualquier cosa, de verdad, es una pasada, ahora mismo sin google yo no podría vivir. Y bueno, que no me enrollo, lo he dicho, que espero que os haya gustado el vídeo, ya me dejaréis en comentarios que os ha parecido, os dejo en la cajita de información todas las redes sociales, todos los enlaces al post de la sesión de fotos, al review de esta paleta, al review de los labiales de Astor, todo lo que he ido mencionando durante el vídeo lo vais a tener abajo. Y nada más, que os mando un besazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.